Y les habíamos hablado sobre la competencia de Bailando por un Sueño. Pues uno de nuestros reporteros, Moisés Godoy, ayer hizo una entrevista de una de las participantes. Veamos. Hola, soy Moisés. Hoy me encuentro muy contento porque voy a entrevistar a una persona muy especial que pertenece al grupo de la gemena Cherry y Sheila, que han representado a Honduras desde muy chiquitas, más que yo. Hola, Sheila. Hola, Moisés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Podrías contarnos algo sobre el proyecto Bailando por un Sueño? Claro que sí. Bueno, estoy súper contenta con este proyecto, Moisés, porque estoy ayudando a una familia, a una familia muy especial porque ellos necesitan de muchas cosas, mucho más que cualquier otra familia. Viven en una situación económica bastante mala. Entonces, a través de mi baile, a través de todo el don que Diosito me regaló, voy a poder ayudarle a esta familia a que salgan adelante. Y si ganamos, les van a hacer el sueño de ellos realidad, que en este caso es una casa y un trabajo estable. ¿Podrías contarnos algo sobre tu sueño? Bueno, sí. Como mencioné antes, es una familia muy pobre. Entonces, pasan muchas dificultades. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamaron la atención, que realmente me conmovieron mucho, perdón, fue que esta familia tiene unos gatitos, son tres gatitas. Y la razón por la que los tienen es porque por las noches, las ratas, los ratones, estaban mordiendo a los niños cuando dormían. Entonces, me pareció una cosa súper difícil de afrontar, súper difícil de escuchar, porque son niños así tan chiquitos como vos, y como muchos de ustedes. Entonces, es bien difícil porque viven sin electricidad, no tienen piso, la casa donde viven no es una casa, es una bodega y no tienen piso, sino que es lodo. Y bueno, más de alguna noche se habrán tenido que ir a dormir sin cenar, o sea, sin nada de comida en la pancita. Entonces, es bien difícil para nosotros ser testigos de casos así, pero sí es una familia a la que realmente quiero ayudar, y estoy bailando muchísimo, me estoy esforzando mucho cada semana para mejorar, y llegar hasta la final, y si Dios lo permite ganar. Y las diez familias por las que estamos bailando valen la pena, cada sueño vale la pena, así que estoy bien contenta. Oh, se llevan tú y tu compañero. Ay, tú y yo nos llevamos súper bien, somos como hermanos, nos pasamos riendo y pasamos haciendo bromas en el ensayo, a veces la corona se pone como, ah, concéntrense, pero yo creo que desde un principio nos llevábamos bien, pero ahora nos estamos llevando mucho mejor. Yo creo que eso es bien importante, la diversión en lo que uno hace, porque cuando vos sabes que te estás divirtiendo, definitivamente avanzas más. No sé cómo explicarlo, pero cuando uno se está sonriendo, cuando uno está disfrutando de cada momento, es mucho más fácil el trabajo, y eso es lo que ha pasado con Toivo y conmigo. Entonces, ahorita él y yo nos estamos llevando súper bien, y yo sé que eso no va a cambiar. Bueno, hasta el momento tendría que ser la salsa, fue un baile muy bonito, un reto bien grande, porque nunca en mi vida había bailado en pareja, la salsa fue el primer género que hicimos en la competencia, y me gustó mucho, porque tengo muy bonitos recuerdos, quedamos en la tabla de posiciones en primer lugar con esa salsa. Entonces, hasta ahorita ha sido mi participación favorita, sin quitarle también mi gusto a las demás. Por ejemplo, para este fin de semana, que no puedo decir porque es una sorpresa lo que vamos a bailar, pero también hay una de ellas que estoy muy emocionada por hacer. Así que, bueno, a ver qué tal me sale, pero sí, la salsa me encantó. Bueno, yo creo que estoy mejorando, yo creo que estoy mejorando con el tiempo. Por ejemplo, mi coreógrafa que se llama Alex Zavala, ella es una coreógrafa muy buena, ella se ha encargado de enseñarnos acerca de la técnica, acerca de la alineación del cuerpo, la armonía cuando uno baila. He aprendido muchísimo en estas pocas semanas que llevamos bailando, así que yo creo que mi baile ha mejorado. Puede ser que no sea malo, pero sé que va a ir mejorando con el tiempo, así que vamos a ver qué tal me sale ella para este domingo. ¿Cómo se siente trabajar sin tu hermana? Es bien difícil, especialmente al principio fue más difícil porque nunca habíamos hecho nada separadas. Este es el primer proyecto en el que estamos trabajando separadas y sí se siente una falta bien grande, pero yo creo que es parte de la vida. Sherry, al igual que yo, está ahorita ensayando para un proyecto por separado, que es una obra de teatro lindísima, que yo sé que ella tuvo la oportunidad de contarles a todos ustedes hace una semana, pero sí se sintió raro, y especialmente porque siempre hemos estado juntas, pero ahí estamos, ahí estamos y ella me apoya a mí en todo, por supuesto yo la apoyo a ella en todo, y siempre vamos a estar juntas aunque hagamos proyectos separados. Un saludo a todos los niños y niñas que te están viendo. Claro que si quiero, bueno, yo soy Sheila y quiero enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes, niños, niñas, adolescentes, pre-adolescentes, todo el mundo que nos está viendo, que está viendo en este momento Maya TV, Teleprensa Infantil es un éxito, gracias por haberme entrevistado, la pasé increíble, un besote bien grande. Aquí. ¿Qué tal si para despedirnos de este segmento nos vamos con un video de Cherry Shayla Baila? Cherry Shayla Baila heréngan a lo que te lees no sólo te ocultó. Sé que esta vez hay que intertener y no sólo en mis sueños soy seguro contigo me intense. Sigo tus movimientos Eh, 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 oh Siente lo que yo siento Eh, eh, oh Sigo tus movimientos Eh, 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 oh Siente lo que yo siento Eh, eh, oh Oh, voy a dormir despido Quiero gustos ya que tienes que gozar Desde que te viste aquí acariciándome Quiero ya tenerte aquí Oh, te olvido siempre en movimiento Oh, sé que esta vez Al fin te tendré Y no solo en mis sueños Hoy seguro contigo me iré Sigo tus movimientos Eh, 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 oh, siente lo que yo siento Eh, 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 oh, sigo tus movimientos Eh, 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 oh, siente lo que yo siento Eh, 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 oh, sé que estás mirándome Movimiento, alanto, alanto Sé que estás mirándome Yo te siento, siento, siento Sé que estás mirándome Movimiento, alanto, alanto Sé que estás mirándome Yo te siento, 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 sigo tus movimientos, eh, 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 oh, siente lo que yo siento, eh, 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 oh, sigo tus movimientos, eh, 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 oh, siente lo que yo siento, eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, 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 oh, eh, 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 eh Gracias por ver el video.